Bueno, con todo respeto, señor Biden, es cierto, estamos todos de acuerdo con ustedes, ustedes nunca han dejado de ayudar al continente, a todos los países de Latinoamérica. Han repartido miles de millones de dólares. O sea, nosotros le debemos a ustedes, miles de millones de dólares, todo el continente. A Argentina nomás le debe a Estados Unidos, o a la banca de Estados Unidos, más de 400.000 millones de dólares. O sea que es cierto, usted, como dijo ayer o anteayer, usted en la conferencia cuando López Obrador le dijo que sería bueno tratar de hacer un convenio, un arreglo, un trato comercial con toda Latinoamérica para sustituir importaciones, para producir un gran desarrollo, para acabar con el hambre, la pobreza, la marginación social, el terrible latrocinio contra todos los pueblos indefensos, para acabar con la ignorancia, con las enfermedades, con la drogadicción, con el procesamiento de todas las drogas que parten de muchas partes de nuestro continente en los pueblos que se refugian con el hambre. O sea, nosotros tenemos que estar de acuerdo con usted, no podemos estar en contra. Y claro, eso nos obliga a que, o sea, si estamos de acuerdo nos obliga a que nos hiceremos. O sea, da la impresión de que por los abrazos que usted repartió junto con el primer ministro de Canadá y sus esposas y López Obrador y todo, en esta cumbre que acaba de darse, pues a nosotros nos ha conmocionado y nos ha conmovido. O sea, realmente nosotros vemos como que el hermano mayor por fin despierta, el hermano mayor que es Estados Unidos. Entonces, hay algunas cositas que sería bueno ya que vamos a empezar un hipotético gran proyecto con todos los desarrollos que pareciera que se ha impuesto Estados Unidos al voltear la cabeza hacia el continente y que nosotros que estamos angustiados por no poder, por no poder poder resolver ninguno de nuestros problemas, qué sé yo, no sé, en alguna forma muy simple así, y tenga en cuenta que se lo estamos diciendo desde el pueblo, nosotros no se lo estamos diciendo desde una tribuna apoyada por miles de millones de dólares para fomentar lo que es nuestras inquietudes y lo que son nuestras marginaciones y nuestras frustraciones. O sea, nosotros somos el pueblo que le queremos llegar a usted para que puntualicemos las cosas y pongamos las cosas en contexto. Porque, por ejemplo, desde la Alianza para el Progreso, como bien claro lo dijo el presidente López Obrador, o sea, hace 60 años que Estados Unidos no invierte en los pueblos. O sea, que tenemos razón. Nosotros se ha recibido, fíjese, señor Biden, como usted lo dice, miles de millones de dólares el continente. Desde, o sea, nosotros estamos hablando desde 68 años atrás que ustedes vienen aportando dinero al continente. Porque todas las revoluciones contra los gobiernos constitucionales que se dieron en todo el continente, detrás vino una ayuda millonaria, se invirtió para hacer las revoluciones y, no sé, fue un error. Y bueno, fue un error, pero conviene si ya vamos a iniciar una nueva etapa, una nueva senda, un nuevo camino que nos va a llevar realmente a la convivencia civilizada. Vamos a buscar dónde estuvieron los errores. Cuáles fueron nuestros errores, que somos 600 millones de habitantes, para no volverlos a cometer. Pero nosotros tenemos la obligación de decirles cuáles han sido sus errores. Porque este financiamiento de ustedes para defender las democracias a través de bombardeos y golpes militares en el continente que dejaron miles de muertos y que produjo una reacción natural. La guerrilla que fue exterminada, nosotros tenemos que ver por qué se hicieron esas inversiones erróneas donde hoy Latinoamérica le debe a ustedes, Argentina nomás le debe 400 mil millones de dólares. Y entonces cuando nosotros vamos a Argentina y queremos averiguar de qué se debe ese dinero, no hay forma de averiguarlo. Porque no se invirtió en el país y en México deben 200 y tantos mil millones. Y así, todo el continente debe miles de millones de dólares a Estados Unidos. Y usted sabe que desde que ustedes empezaron a invertir, después de la Alianza para el Progreso, aumentó la pobreza y ya tenemos millones de pobres y marginados sociales en el continente. No sé si usted estará enterado de que las deudas externas de todos nuestros países fueron una... ¿Cómo podría decir? Yo le podría decir una timba financiera, pero usted no me va a entender lo que quiere decir timba. Fue una voraz y desproporcional latrocinio sobre todos nuestros países, porque ese es el préstito que se dieron a esas minorías golpistas o democracias amañadas que ustedes financiaron para que reemplazaran la dictadura y que llegó ese dinero allá hipotéticamente, pues no llegó al pueblo, se quedó en las redes esas infernales que se tejieron en el nombre de la democracia y en el nombre de la política y hoy todas esas enormes fortunas están en los paraísos fiscales que controlan la banca internacional. Porque los países fiscales no están, no son ajenos al poder financiero de la banca internacional y generalmente son regenteados por los Estados Unidos y por Inglaterra. Entonces, nosotros que creemos de buena fe que usted lo que nos dice está convencido, pero quizá usted tenga mala información, porque fíjese que cada uno de nuestros países, si recorremos la finanza, no tenemos explicación de lo que se ha recibido y no tenemos explicación a quién se le entregó el dinero, porque si se le entregó el dinero a los pueblos, pues no podría haber tanta marginación y tanta pobreza. Pero además, esas deudas que ustedes originaron o que apoyaron, por alguna forma con las instituciones de crédito y la banca, fueron cambiadas o fueron garantizadas con documentos y con papeles, o sea, con contratos, que se convirtieron en papeles de la deuda. Y esa deuda después se devaluó la moneda, porque como las potencias financieras, las potencias corporativas, se adueñaron de todas las grandes empresas más lucrativas de nuestros países. Pero, ¿cómo las compraron? A lo mejor usted no conoce la historia. Todas esas empresas importantísimas que generan electricidad, que generan distribución de electricidad, que generan riqueza, concesiones de petróleo, de gas, concesiones de comunicaciones, redes, en fin, toda la banca que se enajenó, todo, fueron comprados, ¿eso sabe con qué? ¿De dinero? Con los papeles que se habían firmado o que habían firmado los gobiernos a los que ustedes le dieron dinero y que le hicieron desaparecer, y con esos documentos se compraron todas las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes industrias, los grandes desarrollos, o se obtuvieron grandes concesiones en todo el continente. Usted sabe, señor Biden, que los dueños de todas las grandes empresas en todo el continente es el poder corporativo de los Estados Unidos, y que no pagó por ese dinero, sino que se valió de la documentación de los empréstitos que habían firmado los gobernantes de facto, los dictadores y los, vamos a decir, no sé cómo decir una palabra respetuosa, para todas las democracias ficticias que se formaron y que se hicieron cargo del poder, porque los partidos políticos generalmente estuvieron fuera de la ley mientras eso acontecía. O sea, nosotros lo hemos pasado en mi país, y entonces, y si no, en otros lados se le hicieron grandes fraudes electorales que las grandes materias no tenían acceso al poder. Conclusión es que Estados Unidos se quedó con todas las grandes empresas y con todas las grandes riquezas de todo el continente. Entonces es cierto, ustedes llevaron miles de millones de dólares, pero no llegaron al pueblo, no llegaron a ninguno de nuestros pueblos, porque fíjense que hoy tenemos, de toda la población de América Latina, la mitad de la población está padeciendo hambre y marginación social, además no tiene trabajo, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a la educación, mucho menos a la salud y todos los servicios necesarios. No tienen agua potable, no tienen sistemas de cloaca, o sea, esos miles de millones que efectivamente, es cierto lo que usted dice, no llegaron a los pueblos. Los pueblos se usaron como pantalla y Estados Unidos ayudó a todos esos países, pero ayudó para que un grupo de sinvergüenza, por no decir ladrones y corruptos, fueron corrompidos y como tenían, habían sido puestos por la violencia de las armas y por la violencia de la comunicación y de los jueces y fiscales que operaron en muchos, en todos nuestros países, pues con esa documentación que tenían firmada por los legales gobernantes, pues de facto, porque no habían sido elegidos por el pueblo, sirvieron para la compra de todas esas empresas. Entonces, yo entiendo de que nosotros estemos endeudados por 200 años con Estados Unidos, porque nos ha ayudado a quedarse con todas nuestras empresas. Entonces, ¿vamos a seguir mintiéndonos o vamos a empezar una nueva etapa? Porque si nos vamos a seguir mintiendo, pues nosotros, yo quiero que ustedes, nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros no nos estamos chupando los dedos, que todo el continente conoce de esta gran verdad y que, desde nuestro modesto punto de vista, fue un gran error estratégico del poder onímodo del imperio de los Estados Unidos. Fue un error, porque fíjese que hoy nos ha dejado en la gran pobreza y somos sus socios naturales. Y fíjese qué fantástico y qué importantes seremos nosotros que los chinos, toda China y toda Asia y Rusia quieren ya penetrar el continente y quedarse con toda la riqueza del continente. Y están invirtiendo fuertemente, entonces nosotros no queremos eso. Nosotros no vamos a ir a reclamarle a los que se han muerto que fueron los que hicieron todo esto. Porque no es usted culpable en absolutamente nada. Usted es una persona que no nos cabe la menor duda de su honestidad para cuando nos dice que ha habido mucha ayuda para América Latina, que nunca dejó a Estados Unidos de ayudar a América Latina. Y es cierto, pero fíjese, a lo mejor usted no sabía que esa ayuda que noblemente, hipotéticamente, se entregó a esos gobiernos impuestos por la fuerza y mantenidos a rigor con la violencia de corporaciones realmente policíacas que fueron infernales y que terminaron con miles en la cárcel exilados o muertos. Y eso, ¿quién nos lo implica? Si nosotros queremos hoy, queremos, escúchame, señor Biden, con todo respeto, como le vuelvo a repetir, si nosotros quisiéramos averiguar a quién le debemos y a cambio de qué y a quién ustedes le entregaron el dinero, nosotros no tenemos acceso a esta información. Nosotros no sabemos por qué la Argentina recibió hace apenas cuatro o cinco años 56 mil millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué se le entregaron a Macri y ese dinero no está por ninguna parte porque no sirvió para comprar nada? Entonces, todas esas cosas que son confusiones que tenemos nosotros, no le voy a decir que usted no tenga que aclarar nada. Lo que le voy a decir, lo que queremos decirle a nosotros desde las grandes mayorías que estamos asombradas, pero al mismo tiempo esperanzadas porque nosotros creemos que usted realmente tiene ganas de ayudarnos y que López Obrador, ese gran presidente de México, está haciendo una propuesta muy honesta de asociarnos a nosotros porque nosotros no necesitamos, nosotros los pueblos somos tan ricos, somos países tan enormemente ricos que no necesitamos que nos ayuden. Lo que nosotros necesitamos es una asociación estratégica entre el capital que es lo que ustedes tienen y el trabajo y la inteligencia y la juventud que tiene ganas de transformarlo todo. Pero pareciera que no nos hemos entendido hasta ahora. Quizá nosotros o los nuestros que tienen la capacidad de comunicar no han sido lo suficientemente inteligentes como para explicarle a usted que efectivamente llegaron miles de millones de dólares a todo el continente, pero no llegaron. Están todos hoy esos miles de millones de dólares de todo el continente depositados en las arcas de los bancos de Estados Unidos y de los paraísos fiscales. Pero a los pueblos, a los pueblos, realmente, yo soy parte de ellos, uno de ellos, no nos llegó un centavo. Al contrario, nos tienen hoy presionados, acorralados, golpeados, miserablemente tratados para pagar una deuda que nosotros no hemos contraído, que ustedes se la dieron a las manos equivocadas. Entonces, quizá esta oportunidad que se presenta y esa expresión que usted ayer o anteader dijo en la mesa de López Obrador sea muy bueno para que nos sentemos, no nosotros, no nosotros, pero la gente que realmente nos pueda representar para que blanqueemos esta situación que es una confusión y que a lo mejor esa confusión permite salvar a ustedes y a nosotros porque de nosotros no acordar este malentendido. Creo que vamos a perder todos y en muy poco tiempo. Volvemos a insistir en esto. Usted no tiene la culpa de nada. Creo que usted ha sido sorprendido como hemos sido sorprendidos nosotros y ya los hechos y la barbarie está realizada. El destino nuestro, la providencia o como quiera usted llamarle, nos pone frente a una gran oportunidad resolver esto, resolver este problema trágicamente terrible para Estados Unidos que cree con con verdad a mí no me cambia ninguna duda lo que usted dijo ayer que se le han dado millones de dólares a Latinoamérica pero lo que ustedes tendrían que averiguar o a lo mejor lo saben a quién se los dieron y qué destino tuvieron esos miles de millones de dólares y si necesitan alguna consulta o si quieren averiguar pues somos casi 600, 700 millones de habitantes que le pueden responder con su realidad le pueden responder con su miseria con su pobreza con su dolor con su angustia con su marginación social con sus odios contra ustedes innecesariamente la gente cree que ustedes han robado el dinero la gente la gran mayoría de todos también cree que a Estados Unidos le ha robado el dinero y les ha impuesto una débil y se ha quedado con toda la riqueza fíjese qué barbaridad la gente a pensar que los culpables de todo esto son ustedes pero es una cosa increíble entonces yo creo que es emergentemente importante que de urgencia nos dediquemos a aclarar esto para que la gente no siga pensando lo que a lo mejor equivocadamente está pensando y que realmente esos miles de millones de dólares que soy una deuda externa y que mediante un juego diabólico de la finanza se quedaron con todas las corporaciones son americanas o inglesas tanto de Canadá como de Inglaterra pero operan con dólares se quedaron con toda la riqueza y con toda la pobreza también entonces discúlpenme porque uno es muy elemental o sea la gente del pueblo no tenemos educación no sabemos decir las cosas como deben decir yo no me podía poner con nadie a señalar minuciosamente con números cuáles han sido los errores que posiblemente la gente de Estados Unidos haya cometido en su tiempo vuelvo a repetirle señor Biden para que usted lo tenga bien claro nosotros no somos comunistas nosotros no tenemos nada que ver con el comunismo absolutamente nada en todo caso lo que sí somos somos nacionalistas pero nacionalistas del continente no de nuestra nación o sea nosotros somos nacionalistas defender todo el continente porque nos corresponde y nos pertenece y ustedes son muy nacionalistas o sea yo vivo en Estados Unidos entonces mire que buena oportunidad que tenemos ahora para blanquear esto y empezar un nuevo gran proyecto pero no no vayan a volver a cometer el mismo error de seguir dando dinero a cualquiera porque fíjese el error que cometieron y ellos deben desasumir la responsabilidad que les corresponde mire lo que el problema que le ha creado y fíjese que hay gente en otros lugares del mundo que está atento a esto frotándose las manos para que Estados Unidos siga creyendo que ha ayudado al continente y ellos están aprovechando sus falencias y la falta de inteligencia para penetrar en el continente y nos vamos a pasar muy malo para el futuro entonces sería bueno que tomáramos en cuenta esto y yo estoy seguro que usted debe ser una de las personas más iluminadas en este momento para tomar el tema y averiguarlo y si quiere alguna o necesita alguna ayuda nosotros creo que debemos tener bastantes referencias para clarificarle el problema y buscar los culpables porque nos han estafado a todos o no en fin y a mis amigos le pido disculpas que no los he tratado de conversar con ellos me he tratado de dirigir al presidente de Estados Unidos porque el hombre parece que está engañado de que Estados Unidos le ha dado millones de dólares a Latinoamérica y que como ahora le van a venir a proponer un negocio mañana nos volvemos a ver por favor